¿Qué pasa, junes curiosos? Después de años y años de ver cientos de documentales, programas de televisión y millones de imágenes y videos en internet, aún hay cosas que siempre nos sorprenden. Quizás sea porque somos más de 7.000 millones de personas y con el acceso inmediato a internet podemos encontrarnos con literalmente cualquier cosa en todo momento. Y aunque pienses haberlo visto todo, siempre hay cosas nuevas y para eso está Sr. Curiosity. Por esto y por mucho más, estas son 20 cosas que verás por primera vez en tu vida. Algunas culturas consideran que los insectos de color rojo y negro que conocemos como mariquitas o vaquitas de San Antonio traen buena suerte. Y si bien puede ser algo difícil confirmar este dato, lo que sí sabemos es que estas llamativas criaturas tienen una excelente técnica de vuelo. Lo podemos apreciar en estas imágenes en cámara lenta, que nos muestran de cerca y en forma muy detallada, cómo se trasladan por el aire mostrándonos cómo las alas que utilizan para volar están escondidas debajo de otro par de alas rígidas y de colores brillantes. A la hora de poder especializarnos en algún trabajo o especialidad, la mejor alternativa son horas y horas de trabajo que nos dan una extensa experiencia. Pero sabías que en casos como los de los tatuadores para evitar arruinar la piel de una persona, suelen empezar probando con pieles de animales o bien en frutas como naranjas. En este caso estamos viendo un profesional que quería divertirse un rato y no tuvo problema en dedicar algunas líneas de tinta sobre esta pobre naranja, la cual habrá quedado un poco rara de gusto después de semejante trabajo. Deja la naranja en paz, señor tatuador. Fabricar dulces es todo un arte y en Corea del Sur son verdaderos especialistas en esto. Por ejemplo, la compañía Candy Factory de ese país no solo hace los clásicos caramelos a mano, sino que además les pone la cara de distintos personajes. Y si te preguntabas cómo es que los artesanos pueden lograr algo así, deberías ver el siguiente video. Como podemos observar, todo comienza con grandes ollas de azúcar y agua que luego se transforman en una gran mezcla fundida a la cual se le aporta color y se la separa en secciones. Algo que permite ir formando los diferentes rasgos del personaje en una especie de gran cilindro. Y después de esto llegamos a la parte más increíble, en donde el dulce es trabajado con las manos para formar delgados tubos que serán cortados a gran velocidad en forma de caramelos y quedan con una tierna carita. Si hay algo que caracteriza al reino de los hongos, es su velocidad para crecer y multiplicarse sin problemas. Muchas especies se esparcen a través de las esporas y para ver cómo es este proceso, deberías ver este video. Las siguientes imágenes nos muestran el crecimiento y espolulación de la especie gírgola dorada. Estos organismos se encuentran en un bloque de sustrato especial para su crecimiento y en solo cuestión de días ya se pueden cosechar para comer. Si miramos más en detalle, el timelapse también nos permite observar cómo van apareciendo los racimos de esporas y también el momento en que estas diminutas partículas salen a flotar por el aire, lo que hace que se vuelvan a generar más hongos. Por muchos años, el ser humano buscó la forma de llegar a Marte para investigar si hay vida o es posible habitar en este planeta. Y para eso, desde el año 2004, se lanzaron diferentes misiones con avanzados robots capaces de tomar muestras y captar imágenes de la superficie marciana. Y si te preguntabas cómo se ven de cerca estos dispositivos conocidos como rovers, la respuesta está en este video. Las imágenes que estamos viendo fueron grabadas en el Instituto de Tecnología de California en Estados Unidos y nos permiten observar qué aspecto tiene Curiosity, el rover que actualmente está en el planeta rojo. Sabemos que al conducir por la ruta debemos estar atentos ya que pueden aparecer obstáculos o bien animales. Pero ¿alguna vez imaginaste que una carretera se bloquearía por esta razón? Las plantas rodadoras son un problema en los caminos que pasan por las zonas desérticas de Estados Unidos, ya que como vemos se mueven fácilmente con el viento y se arrastran unas a otras, algo que hace que se acumulen cientos de plantas que vuelven a aparecer más adelante cada vez que las corremos, lo que termina complicando bastante el paso de los autos. Por lo general, las mascotas conviven muy bien con los niños que llegan a la familia. Y el siguiente video nos muestra un ejemplo un poco extraño, pero no por eso menos adorable. Esta serpiente pitón reticulada vive en una casa de Londres en el Reino Unido y tiene un especial cariño por su hermana humana de solo 7 años, ya que al parecer conoce a la niña desde que nació y fueron creciendo juntas por lo que ambas están acostumbradas a pasar mucho tiempo juntas y no se tienen miedo entre sí. En sí, que entre la lechuza impactada. Vamos. Si pensamos en un barco, seguramente imaginemos una embarcación convencional. Pero en este video podremos conocer el yate de un artista plástico francés que es totalmente fuera de lo común. En estas imágenes vemos algo parecido a un grupo de rocas flotantes, aunque en realidad esta es una creación artificial que forma parte del casco de la embarcación de Julien Vertier. El artista lo diseñó y construyó con sus propias manos para que pase desapercibido en el ambiente costero. Y por cuestiones como estas, el barco se camufla también con los magníficos acantilados de Marsella que lo bautizó el Invisible. Si hablamos de cómics, hablamos de DC. Esta compañía tiene incontables personajes de ficción y ha creado un verdadero multiverso con millones de fanáticos. Uno de sus últimos proyectos es la película de Black Adam y aunque todavía no se estrenó, tenemos un fanático de Corea del Sur que decidió hacerle un homenaje. Como podemos observar, este artista creó una asombrosa estatua del actor que va a interpretar a Black Adam con la roca Johnson. Aunque como todavía no teníamos detalles de cómo será el traje, se centró en el rostro del actor y parte de su pecho. Japón es uno de los países más densamente poblados del mundo, aunque tiene ciertas áreas que son una excepción. Estas imágenes son de una región conocida como Urayama que cuenta con una serie de 12 pequeños pueblos completamente abandonados. La zona fue bajando drásticamente su población por la construcción de una enorme represa. El pueblo principal con más de 60 hogares quedó totalmente sumergido en el lago que se forma artificialmente y la gente de los poblados vecinos también fue reubicándose hasta que todo el lugar quedó deshabitado. Lo curioso es que tal como podemos observar, muchas de las pertenencias de los antiguos pobladores están en el lugar en que las dejaron hace más de 40 años. Existe un conocido refrán que asegura que un rayo nunca cae dos veces en un mismo lugar, pero en realidad podría suceder exactamente lo contrario y si te interesa comprobarlo deberías ver estas imágenes. Este video casero de una tormenta en China nos muestra lo que veía una persona desde su casa. Como vemos mientras grababa las fuertes lluvias con el celular, un rayo impactó sobre el poste de la luz de la calle. Pero lo más increíble es que la descarga eléctrica volvió a caer en ese mismo punto una y otra vez hasta llegar a un total de 11 impactos. ¡Pero qué miedo! Sabemos que la gastronomía de Asia es una de las más ricas y variadas de todo el mundo. Y en este video veremos cómo se hace uno de los postres más conocidos en algunas regiones de China y Japón, pero en formato gigante. Las bolas de sésamo son un postre delicioso que se hace a partir de una masa frita rellena de pasta de porotos rojos. Pero un restaurante japonés del distrito de Bueno en Tokio nos ofrece esta enorme bola de sésamo que como vemos es cocinada hábilmente en una sartén hasta que multiplica varias veces su tamaño original. Cuando somos niños solemos tener mucha imaginación pero a medida que crecemos podemos ir perdiendo esa mirada fantasiosa sobre la realidad. Pero este no es el caso de este grupo de jóvenes alemanes que después de graduarse del secundario decidieron juntarse y realizar algunas ideas locas de su infancia. Como por ejemplo este proyecto de 15 metros de altura que como vemos es una especie de castillo de naipes gigante. Una divertida construcción que fue hecha con puertas de madera y aunque resistía bastante bien no estaba pensada para durar. Ya que cuando terminaron no dudaron en tirarla abajo con un auto. Sabemos que los pilotos de aviones de carrera pueden hacer trucos impresionantes pero el italiano Darío Costa decidió llevar esto al siguiente nivel. Este experimentado piloto especialista en acrobacias aéreas es la primera persona en despegar y volar una aeronave dentro de un túnel. Como vemos en este increíble video voló de punta a punta a través del túnel controlando perfectamente el avión a pesar de ir a una velocidad de 250 kilómetros por hora. Una hazaña que le permitió establecer varios récords mundiales y entrar a la historia de la aviación de una manera bastante original. Muchos niños quedan fascinados con los autos y camiones y por eso las compañías de juguetes venden pequeños vehículos a batería para que se den el gusto de manejarlos. Pero solamente en Brasil se producen estos increíbles minicamiones. Como vemos son una réplica perfecta de los camiones acoplados y algunos modelos tienen una cabina tan grande que hasta puede entrar una persona adulta. Y por supuesto también incluyen una bocina o claxon para hacer más completa la experiencia. Eso sí está interesante amigo. El maní es uno de los frutos secos preferidos de muchas personas ya que además de ser rico y nutritivo generalmente se consigue en cualquier época del año. Y esta planta tiene una característica no muy conocida. Es extremadamente fácil de cultivar en casa. Y para demostrarlo un youtuber registró el ciclo de vida completo de un maní que sacó de un paquete que había comprado en un supermercado. Como podemos observar simplemente tomó los cacahuates los sembró en una maceta y regó todo con cuidado hasta que los brotes se convirtieron en plantas. Luego de unos meses pudo cosechar nuevas semillas y estas resultaron totalmente aptas para consumir o para volver a plantar y recomenzar con el ciclo. La naturaleza nos deja de sorprendernos con nuevas especies que hasta ahora no habían sido registradas. Y un buen ejemplo de esto es la criatura que vemos en el video grabada a unos 700 metros de profundidad. Como podemos observar esta impactante medusa que flota pacíficamente es de un intenso color rojo y fue firmada por primera vez hace pocas semanas durante una investigación en aguas profundas frente a la costa de Newport en Estados Unidos. Ah sí, y como es un descubrimiento muy reciente esta variedad de medusa todavía no tiene nombre. Si pensamos en Grecia seguramente vengan a nuestra mente todos los lugares turísticos que tiene para disfrutar. Pero un pequeño pueblo de este país llamado Aitolico también cuenta con un curioso fenómeno natural que para algunas personas podría ser aterrador. Ya que a los alrededores del lago que le da nombre a esta localidad vive una araña que tiene la costumbre de cubrirlo todo con sus redes gigantescas. Por suerte la especie es totalmente inofensiva pero tejente a rápidos unidos que logran cubrir en poco tiempo cientos de kilómetros cuadrados de vegetación y caminos. En algunas partes del mundo el invierno trae temperaturas bajo cero y mucha pero mucha nieve. Pero en la costa del lago Erie en Estados Unidos la fría estación puede provocar un fenómeno insólito. Como vemos en este impactante video todas las construcciones cerca de la costa del lago están cubiertas por una gruesa capa de hielo que en algunos casos llega a los 10 centímetros de espesor. Este evento sucede cuando los vientos helados se combinan con olas de hasta 4 metros de altura lo que termina generando que en pocas horas la superficie de los edificios y vehículos se congelen de esta manera tan extraña. ¡Qué interesante planeta Tierra! He sabido que caminar todos los días es un excelente ejercicio pero a veces podemos necesitar algo de motivación para comenzar y mantener el hábito. Pensando en una solución un inventor holandés creó esta bicicleta llamada Lopify. Este curioso medio de transporte promete ofrecernos una manera divertida de movilizarnos al mismo tiempo que nos ayuda a caminar un poco. Como vemos en el video es una bicicleta eléctrica pero que en lugar de pedales tiene una cinta caminadora. Su batería dura más de 50 kilómetros por carga y alcanza una velocidad de 25 kilómetros por hora. Lo que sí aunque pueda parecer bastante cómoda por ahora no es accesible a todo el mundo ya que su precio supera los 2.000 dólares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!